El presidente de Chautempan, Gustavo Jiménez Romero, informó que una de las prioridades de su gobierno es cambiar la ubicación de la alcaldía debido a las condiciones en las que se encuentra la histórica edificación. Yo creo que es un riesgo. A lo mejor algunas partes no, pero los corredores y eso no se acaba de pasar una desgracia. No tiene las condiciones para hacer presidencia municipal. Aquí yo creo que tiene que venir protección civil, las condiciones, cómo están para ya iniciar. No, de plano no sirve la presidencia municipal. Tengo mucha confianza en que vamos a hacer una presidencia como no las merecemos. Comentó que contarán con un edificio en modo de préstamo durante un año, en lo que se determina la compra de un terreno para la ubicación de la nueva presidencia municipal. Gustavo Jiménez Romero compartió que el actual edificio será destinado para fines culturales. Aquí va a ser museo de artes textiles, esta parte. Están las condiciones para museos si las tienen, ¿no? Pero para presidencia no. Vamos, estamos viendo, posiblemente sea la primera vez que compremos terrenos, porque no, ya dejamos pasar mucho tiempo. Y los terrenos que había a veces, pues han ocupado otras gentes, como la Ciénega, que ha sido chiquita, las barrancas las fuimos ocupando y entonces ya no es posible. Entonces, yo creo que vamos a adquirir un terreno pronto, pronto les daré información de los pasos que vamos a seguir. Debido a la falta de mantenimiento por parte de las administraciones pasadas, la Alcaldía presenta agujeros en los pasillos, grietas, filtraciones de agua y fracturas estructurales que son sostenidas por vigas de madera, lo que representa un peligro constante para trabajadores y visitantes. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.